Hola terrícolas. Venimos en son de sacarles su batimadre y organizar guerras sin sentido como a ustedes les gusta. Hoy es el día de la invasión extraterrestre, amigos. Así que estamos muy emocionados porque, como dicen, uno no sabe para quién se baña. Hoy día sí, bañaránse. Bañaránse porque hoy día puede ser que les toque ser sometidos a los designios de una fuerza espacial o de una raza superior. Entonces, pónganse un poquito de perfume aquí. Aquí es de ponerse el perfume. ¿Dónde se pone el perfume, Moto? ¿Aquí es, no? En la entrepierna se pone. En el calzonario. En la calzonaria. Yo me pongo aquí, no sé, me voy a poner ahí donde quiera para que los extraterrestres tranquilamente abusen de mí. Ya empezarían, vean. Estoy con graves problemas de mi computadora. Estoy con graves problemas de la hora. El reloj se ha descuadrado. Bien, mi reloj recién ahorita son las doce y media en Ecuador, según mi reloj. Yo no vale mi compu, no vale mi WhatsApp web. Me estoy conectando ahorita por el teléfono. Oh, pobrecito. Miren, miren. Pero, ¿para qué te conectas al WhatsApp, Moto? Cuéntame. Al WhatsApp web, para... Es que si no, ¿cómo me conecto desde la compu? Se mandan por WhatsApp los... Ah, ya. ¿Estás en el teléfono? Ahorita sí. Ah. Pero estoy queriendo... Con razón, esta toma en perspectiva de lo Moto, es como que le hubieras dado la orden al segundo camarógrafo. Ajá. Hoy vamos a hablar, señoras y señores, de la mala educación y sus consecuencias. Cuando eres mal educado, ¿qué es lo que pasa? Consecuencias. Ah. Porque el sur también existe. Las consecuencias. No sin antes, las generales de ley, Chiqui. Ah, bueno, encantado de la vida. Permíteme un segundito, por favor, por favor. Voy a poner aquí... Pero, por favor. Voy a poner aquí este banner. Y les voy a invitar a que nos sigan en Facebook. Nos sigan en todas las redes sociales, como los Josemas. Estamos transmitiendo martes, miércoles y jueves. Tres días a la semana. El martes hacemos un show político que el Shafa y el Jero se pelearon porque así son de vagos y borrachos. Y el miércoles tenemos entrevistas con el Chuchu Papa. El próximo miércoles todavía no hay invitado, pero me estoy frotando las manos porque vamos a traer a alguien de Lux. De Loja, digo, de Luxemburgo. Pero siempre decimos lo mismo. Sí, a veces no vienen, a veces sí. Pero el miércoles sí creo que va a venir. Y el jueves, como siempre, y aquí lo están viendo, el random, donde hablamos de extraterrestres, de películas, de lo que se nos antoje y se nos cante el de atrás. Dice aquí, déjame decir también que tenemos una cuenta, donde si quieren aportar pueden hacerlo. También pueden aportar con las estrellas de Facebook, las suscripciones de Facebook. Lo que quieran hacer. O moto por Dios, cállate el uno de los dos porque está... Moto por Dios, cállate el uno de los dos porque está haciendo ahí. Moto por Dios, cállate el uno de los dos. ¿Qué le pasa, ve? No sé, pero hasta que se calme le voy a mutear. ¿Qué más? Ah, sí, tenemos esa cuenta. Si quieren donar, no hay ningún problema. También pueden hacerlo por nuestra cuenta, vía PayPal, vía cuenta del exterior. Piden la cédula al WhatsApp. Nuestro WhatsApp está exactamente... Ah, no, eso no. WhatsApp. ¿Dónde está nuestro WhatsApp, Andrew? Ah, en Banners. Perdón, perdón, perdón. Este es nuestro WhatsApp. Por cualquier cosa que se les antoje. Y también pueden inscribirse a nuestro patrón. Ahí vamos a tener todas las novedades. Todos los programas, todos los días, nuevo material cada día. Oficial, oficial en nuestro patrón. Señoras y señores, estamos a días de estrenar la serie de los Josemas. Oficial. Ya no es meses. Es a días. El 31 de marzo yo creo que debe ser. A días. Oficial, si Diosito nos ayuda, hoy día sale el tráiler. Eso es. Hoy día sale el tráiler. Justo te iba a escribir por eso. Si Diosito nos ayuda, yo creo que hoy día ya sale el tráiler. Con eso, ustedes ya van a tener más o menos una visión de lo que se viene. Y en nuestro patrón estará en cuestión de días. Y podrán disfrutar de esta excelente serie. ¿Dónde tenemos la participación? ¿De quiénes? Yalal Dubois, Rodrigo Padilla, Kerli Morán, Jorge Yunda, el Juanfran del Deley. También aparecen los gemelos Morán. Y estarán también apareciendo, ya no me acuerdo quién más apareció, el Marqués. Y creo que no se nos escapa nadie. Y Criskin Boys. Y por supuesto, Gamics. Y algunas marcas que nos apoyaron. El caso es que pueden ver la serie próximamente, esta semana que viene. Si se inscriben, suscriben a nuestro patrón. Si tienen alguna duda, ahí hay un WhatsApp abajo. Escriban nomás. ¿Cómo me suscribo? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuánto cuesta? Ya, todo lo que tengan que preguntar, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp, que lo voy a dejar ahí. Exacto. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, pues eso, ñaño. ¿Cómo es? ¿Ya llegaron los extraterrestres a Madrid? Eso también es producto de la mala educación de la gente. Que cree en cualquier cosa. Que cree en cualquier huevada. ¿No es cierto? Porque la gente educada, la gente pensante, no cree. El omoto quiere hablar, pero está muteado, entonces no se sabe qué estará diciendo. Es que hace bullas raras. Si prometes que vas a hacer bullas con normales de persona normal, te abro el micrófono. ¿Sí? Que sí, dice. Ya. Entonces, lo primero, lo primero, es que los extraterrestres están entre nosotros ya desde hace rato. Ay, Shafa, eso no es de gente muy culta. ¿Cuál es tu prueba? Los maleducados creen que ya están aquí los extraterrestres. ¿Cuál es tu prueba, Shafa? O sea, ¿tú crees que los extraterrestres recién van a aparecer mañana oficialmente y van a hacer un ingreso? Sí, oye. Por las shiris, van a cerrar las calles aledañas, va a ser un desfile. Oye. Un desmadre. Los extraterrestres tendrán caballos maleducados que se cacan en los desfiles. Tal vez. Yo creo que los caballos extraterrestres no se cacarían en los desfiles. Déjame decirle a nuestra gente que está conectada a una cosita que se me olvidó. Compartan este video. Sáquennos del anonimato. Somos tres seres que estamos descubriendo lo que es hacerse públicos. Por favor, compartan este fucking video. Estamos transmitiendo por Facebook, YouTube y Twitch, ¿no? Sí, estamos en las tres. Leamos unos dos comentarios para seguir con la charla, ¿ya? Al mismo tiempo. Paul Kraken dice hello. Sonia Kaisa dice olis. Nuestro querido Luis Miguel Martínez dice aquí estamos saludos. Ayer pasó algo insólito. Es la primera vez en la historia de nuestros programas de Facebook que alguien nos dona, mediante los botones de donación que hay en las redes sociales, 108 dólares. Eso es de gente educada. Eso es de gente educada. Claro. Que valoran, ¿no? La gente educada valora. No como a mí que hoy día me pasaron el informe del teatro. ¿Saben cuántas entradas hemos vendido? Yo te digo. Dieciséis. Espérate, deja ver aquí. No, es que la gente educada es consciente, Paquito. ¿De qué? Veintidós. Veintidós. Ya está mejorando. Ya no tienes cómo cancelar con veintidós ya. Con veintidós ya tengo que hacer igual. Es que es un desastre, veintidós. Es un desastre. Ojo. La gente maleducada, ¿no? Cacha show de retiro y va veintidós. Qué asco. Es que verás, no digas es un desastre veintidós porque los veintidós van a creer que tú les estás cayendo a ellos. No digas así. Y es que les está cayendo. No, no, no les estoy cayendo a los veintidós. Les estoy cayendo a los otros setenta y ocho que no están yendo. No. Y eso, Omotito, esos veintidós, gracias a tu gestión, a tu lloriqueo, a tu trauma y a tu queja. A tu lloriqueo. Claro. Ve, mejor agradezcamos a los que están porque los que no están por algo no han de estar. Marie. Hola, chicos lindos. Buen día. La Marie nunca se pierde un programa. Luis Miguel, igual para Guasáhuévear. Ruth Marisela, almorzando con ustedes como almorzando con Mirta. Gracias por venir a almorzar con nosotros. Esto es Los Almuerzos de Teleamazonas, pero versión post-guerra mundial. Me encanta la foto de Ruth Marisela, súper artística. Deja verle. Sí, tiene un perfil súper hollywoodense. Podría ella estar protagonizando su propio show. Esa es la foto de, tómame la foto haciéndome como que la que no me doy cuenta. O el fotógrafo es, pero mira para allá, mira para allá, no me mires a mí. Mira para allá. Que se lleven el gilazo de presidente de los extraterrestres. Mejor llévatelo, Diosito. ¿Qué fue los extraterrestres? No asoman. ¿Qué horas en España, Shafita? Ahorita en España son exactamente las 18 horas con 41 minutos. Exacto. Y ahora sí, antes de empezar con lo de la educación, solo déjenme hacerme publicidad de mi show. Ya 29 de marzo. Que si alguien sabe dónde van a estar los extraterrestres para ir. Buenas de Dios, que fueron los extraterrestres más o menos. Era unos mensajitos. El 29 de marzo voy a estar en casa a Toledo. El show del, así se va a llamar, el show del retiro. Después de eso tomaré un... Muteado con todo éxito. Qué hijo de tu madre eres. Oye, entonces, vayan al teatro. 29 de marzo, último show. Después de eso me voy a retirar. Después de eso, y es en serio, voy a tomarme unas vacaciones del teatro. Así que vayan, entras a la venta a www.casatoledo.com.es. Les espero miércoles 29 de marzo. La entrada incluye una chupadita porque... No, con eso ya no había... Imagínate ir llegando con ahí la chupadita. La entrada incluye un traguito, un traguito. Por eso digo... Imagínate lo que sería decir... Asiste al teatro por cada entrada que compres una felación. Una mamadita. Una mamadita a cada persona que vaya en agradecimiento. Así que vayan, después de eso me retiro de los escenarios. Nos caigan, www.casatoledo.com.es. Ahí nos vemos, ¿ya? Vayan al teatro. Saludos desde Twitch, dice la gente de Twitch. Mira, ya se está... Sí, sí, algunos están allá también. Sí, gracias por seguir creciendo nuestra comunidad de Twitchera, Facebookera, YouTubera. Hay que transmitir por tres lugares. Ya. La gente no nos puede shadowbanear por tratar de ser diversos. Ah, no, no. Ahí hay que irse olvidando también de esas cosas. Pero te das cuenta de la educación... Hablas las puertas es mejor. La educación del chiqui... Cada vez la gente educada tiene más verbos en su... Por lo que dije, shadowbanear. Esta de shadowbanear. Yo shadowbaneo, tú shadowbaneas. Eso solamente lo sabe la gente educada. O sea, educada por Carlitos Positos, que me enseña cada día más del tema de las redes. Claro, pero es que es una forma de educarse, ¿no? También. Estamos shadowbaneados en Facebook, ¿sabían? Había una canción que se llama In The Shadow. Exacto. ¿Qué es shadowbaneado? Que el algoritmo no nos está recomendando. Y ni siquiera le está avisando mucho a la gente. Estábamos con 400, 500 personas de promedio, a veces más. Hoy estamos un poquito mejor, 271, pero hemos bajado un montón. Hemos bajado un montón. Y eso es un shadowban. Es un shadowban. Facebook te mete shadowbans por muchas razones. Una puede ser porque hablas mucho de política. Otra puede ser porque nombras otras redes. Otra puede ser porque dices malas palabras. Otra puede ser... Hay muchas. Y nosotros cumplimos todas. Lo malo, lo malo, y afortunadamente, gracias a Dios, no tenemos todos los huevos metidos en una sola canasta, ¿no? O sea, si mañana se le ocurre a Facebook alguna norma estúpida y... ¡Nos hacemos youtubers! Nos estaremos en otro lado. Hacemos Twitch, claro, no pasa nada. Así que no se preocupe, señor Zuckerberg. Podemos vivir sin usted. Y eso es algo bueno de nuestro patrón. MmbG. Allá, en cambio, no hay censura casi de nada. Ayer me estaba leyendo las normas allá y prácticamente es... Sálvese quien pueda, hagan lo que les dé la gana. Pero bueno, vamos ahora sí con lo de la mala educación. Omoto, preguntan si ese día pueden comprar en el teatro a la entrada. Sí pueden comprar ese día en el teatro a la entrada, pero corren el peligro de que ya no haya. 78 personas quieren saber si pueden comprar ese día a la entrada en el teatro. A ver, este... La mala educación, muchachos. A ver, ¿a qué te refieres? Porque tú lo planteaste... ¿Qué es la mala educación? Tú lo planteaste al problema, pero Dios no sé de qué se trata. O sea, la mala educación tiene consecuencias graves en el mundo. No solamente... No es solamente el que el mal educado es el que no tuvo escuela. No, 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 no. ¿Te parece fumar en un programa en vivo mala educación? Por supuesto. Yo también estoy de acuerdo. Actualmente, yo estaba viendo un video, ayer me hicieron llegar un video de Carlos Michelena, cuando tenía 30 años, no sé si lo vieron ustedes, que estaba viral en TikTok. No. Y haciendo los chistes de él, y enfocaban al público, y la gente fumaba y tomaba alcohol, ¿no? Y era transmitido por televisión, en un programa que creo que se llamaba Los Viernes Felices o Los Viernes Sensacionales. Y yo me quedaba loco, decía, ¿cómo puede estar la gente fumando? Pero es que eran otros tiempos, era 1988, creo. Exacto. En los ochentas, también hay un recuerdo brutal de la televisión ecuatoriana. Un debate presidencial transmitido en televisión entre León Febrez Cordero y Rodrigo Borja. León fuma. Fuma. En el debate televisivo. Exacto. Antes nos dejaban fumar en los aviones, antes en las maternidades fumaban en la sala de espera para esperar al sobrino. Bueno, yo te digo, ¿y esa gente era mal educada? ¿O y la de ahora que hace lo mismo es más? Es peor, pues, la de ahora, porque ahora ya, por lo menos en esa época yo creo que no sabíamos las consecuencias del humo del tabaco. Entonces la gente fumaba ignorantemente en lugares cerrados. Porque ignoraba las consecuencias. La gente, sí, un poco, pero la gente no fuma por ignorante. ¿Entonces? Porque no puede dejar. No, no, pero cuando empiezas a fumar, desconoces las consecuencias que si tú supieras que después se va a convertir en algo imposible de dejarlo, no lo tomarías, pues no lo harías. Pero si, según tu teoría, entonces nadie debería fumar en el mundo. Sí, pues claro, seríamos más sanos. ¿Si has visto esas imágenes de pulmones quemados por el humo del tabaco? Toda una vida. En las cajetillas vienen ahí las fotos de cómo terminan los pulmones luego de años de fumar, ¿no? Mi mamá tenía unos stickers gigantes. Compraba los tabacos y le pegaba el sticker a la cajetilla para no ver. Pero sí sabías que dicen que eso es súper contraproducente, ¿no? ¿Pegar el sticker? No, las imágenes que salen en los tabacos. Porque dicen que lo que hace eso es, o sea, tú ves eso y eso te produce ansiedad. Y fumas más. Y te dan ganas de fumar más. Es que te preocupas, claro. Claro, te preocupas. Dices, hijo de pucha, me va a pasar esto, fumemos. Te preocupas, sí, sí. Es que el tabaquito, yo que soy fumador de años, yo sí les puedo. Ustedes han fumado, pero en muchísimas proporciones. El Chafa sí sabía de vez en cuando sacar un tabaquito. En los chupes, en los chupes te gustaba sacar un tabaquito. En lo moto, en lo moto tuvo una época. No, una época sí, en lo moto andaba con dos cajetillas en cada bolsillo, sabía ser así. Sabíamos pensar que eran celulares, no eran cajetillas los que andaban. Pero los míos eran con premios. En los pantalones chicle, jeans apretados que sabían dar puestos. Entonces, yo lo que te digo es que el fumador fuma por todo. O sea, a mí me da ganas de fumar después del programa, antes del programa, antes de bañarme, después de comer. O sea, es como, es un estado completo de ansiedad. Y sí, soy culpable, porque soy ansioso. Tengo ansiedad clínica. No soy ansioso de, ay, qué ansias que me da. No, no, no. Claro, no, pues es un tema de ansiedad. Es una condición, es una patología. Exacto, exacto. Entonces, pero es maldito. Solo a los maleducados les da ansiedad. Pero eso es porque cuando eras chiquito no nos educaron como debían decirnos las cosas, no harán esto. Sino que no, al contrario. Una época era elegancia, pues. Madurez. Tener ansiedad es estar mal educado. Eras el bacán, el que andaba con un tabaco en una época, eras bacán. Claro. No, o sea, si no fumabas, si no tenías un tabaco, eras un gil. En una época, o sea, andas, se te ve de la cabeza, no eres parte. Era símbolo, era símbolo de caché, ¿no? Era sex símbolo, también. Sabes que se fumaba por estatus. Claro, así es. Y además de estatus, también era un tema sexual. Porque también atraía al sexo opuesto. Se veía más varonil. Se hacía varonil. Sí. Tenías reuniones con gente importante, digamos, ¿no? O moto arregla el, te estás cortando. El internet de tu casa. Tenías reuniones con gente importante. ¿Y qué tal que esa persona, no? Por ejemplo, tenías una reunión con León Febrez Cordero. En esos años, ¿ya? En el que él era presidente de la república. Y tú eras el alcalde de un pueblito de ahí, chiquito. Ibas a reunirte con el presidente. Y el presidente te brindaba un tabaco. ¿Qué hacías? Yo creo que cogías nomás. Exacto, para no verte tonto. Exacto, ¿no? Como decían ese dicho popular, ¿no? Tomarás para que no parezcas tonto. Exacto. Sí. Entonces, no, y acá, por ejemplo, acá hay unos niveles de consumo de tabaco alarmantes. Yo veo niños vapeando, niños fumando, no vapeando, fumando. Es que en Europa se fuma full. Las tabacaleras, en cada cuadro hay una con una variedad de tabacos, pero brutal. Pero yo no creo que se combate. O sea, la sociedad no se ha dedicado mucho a un poco cortar de raíz. ¿Por qué, creo yo? Porque ya corporativistamente son empresas que tienen demasiado poder. Entonces, no puedes decirles de un día para el otro. Verán, la gente se está muriendo. Les voy a cerrar la fábrica. No me importa que dejen de ganar ciento quinientos mil ochocientos chorrocientos millones. No, por supuesto. No puedes. No puedes. Contra eso no puedes. Fuera como lo que les decía la otra vez. La azúcar. Ya no puedes decir que no. Ya no puedes. Pero es masculino. Pero es masculino. ¿Quién? ¿La azúcar? ¿Por qué? No entiendo. Ahí ya me he perdido. Yo pensé que decías el tabaco y te iba a decir, no. Las mujeres están fumando bastante. No, es que es el azúcar. Es un masculino. Ah, ya, ya. Yo dije la azúcar. Ay, ay, ay. Eso, eso. Me encanta corregirte, Shafa. Me excita. No, no. Y está bien porque así aprendemos todos. No somos perfectos, ¿no? Ahí puedes ser un mejor educado. Exacto. Mal educado. Un mal educado, ¿no? A ver, entendamos primero. A ver, Shafita. Primero, entendamos una cosa, por favor. Cuando hablamos de mal educado, no quiere decir. Cuando hablamos de mal educado, no es quien no ha podido estudiar. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿No? El tema de la educación. Y la crianza de los papás. Eso sí. Claro. Eso sí. Eso sí, claro. Guambra mal educado. Es, por ejemplo, este Guambra que cuando, por ejemplo, llegas y no saludas, ¿no? Salude, mijo. Salude. No sea mal educado. La honestidad. Producto de una mala educación de honestidad es lo que tenemos ahora la corrupción. Y eso es de años. Eso viene desde chiquitos. Eso viene desde la casa. Desde chilingos. Que los políticos se crean los bacanes al aprovecharse del dinero del pueblo. Son unos mal educados totalmente. Ladrones. Corruptos. Producto de la mala educación son los malos gobiernos. Es por eso que dicen hay que hacer inversión social para que la gente tenga más educación desde pequeño. Que tenga valores. Que tenga otra niñez. Y en el futuro veremos mejores personas, mejores humanos. Pero de ahí lo que ahorita está dañado, está dañado y está podrido. El problema también es que la política está podrida. Entonces, los que sí son educados son lo suficientemente educados para darse cuenta de que la política está podrida. Exacto. Entonces, no se meten en política los que están bien educados y siguen los que están mal educados. Tú ves mentes brillantes, ves mentes brillantes que dicen yo, no me meto. No me meto a la... Porque usted está, o sea, está tan infestado de ratas que es prácticamente imposible. Y una mente brillante que sí las hay. Una o dos, tres muy brillantes son opacadas por el nido de ratas que hay. Y este programa que no es político se está politizando poco a poco. Sí. Pero... Estamos yendo para allá. Yo quiero decir una cosita. En el tema de la política, sí te cacho, Shafa, y estoy de acuerdo. Pero tú dirías que es la persona malintencionada que se metió en política la que jodió el sistema que ahora está jodido y que tan jodido está que cualquier persona que se meta se pudre o no se mete en los indicados porque saben que está podrido o en su defecto está tan podrido el sistema que ya da igual quién se meta. Ah, es que dijiste tantas opciones. Pero está tan podrido el sistema, está tan podrido el sistema que ya no hay quien se meta, creo yo. Es que mira, por ejemplo, solo te doy un ejemplo. El otro día le escuché a un político decir que el país está cagado porque los empleados públicos no quieren firmar ni siquiera contratos, ni tomar decisiones, ni asignar presupuestos. ¿Y por qué es esto? Porque obviamente es muy probable que haya corrupción y que te involucren. Entonces estamos poniendo autoridades y esas autoridades a su vez designando cargos medios que no están haciendo nada porque tienen miedo a que mañana fiscal o contralor les persigan hasta la tumba por haber firmado algo, por haber decidido algo, por haber designado un presupuesto. Entonces estamos estancados porque tienes el sistema podrido y la gente con miedo de que le digan que está podrida porque está en un sistema podrido. Entonces... De hecho gato que te digan, ¡habla sistema podrido! Y a eso es cuando ya te fuiste de cosas. Estabas mal de la barriga con una pizza que estuvo medio rancia y encima te pegaste un ceviche y yogurt. Y ha sido probado pues en la historia. En países desarrollados donde la gente es más educada, la gente es más solidaria, la gente es más honesta y son países que tienen menos niveles de corrupción. Entonces sí podemos concluir de que la educación es la base. O sea, si queremos arreglar las cosas tenemos que ir para allá. Pero entonces, ¿qué mismo? Pero es jodido. Pero entonces, ¿qué mismo? ¿Qué educación? ¿La de la casa o la formal? En general. En general. En todos los niveles tiene que haber un mejoramiento de vida de la gente. De dejar de que no tengan necesidad de no ser hijo de personas que tengan la necesidad de robar. Porque la gente, yo creo que no... La gente no es pobre porque quiere. La gente no se vuelve delincuente porque quiere. La gente le toca, le toca vivir circunstancias. Y hay muchos que tienen que hacer ciertas cosas que la necesidad les obliga a hacerlas. Y de ahí es donde nace todo. A ver, buenos comentarios que hay. A ver, dale, dale, veamos qué dice la gente. Este de Andrés Osejo fue en parte la influencia del cine y la televisión. Es verdad. Está hablando del cigarrillo. Ya. Este se metió también por las películas. Antes las películas, todos los personajes fumaban. Jace Bond. El 007. Tenía su cigarrillo ahí, ¿no? Sí entró también por ahí, sin duda. El profesor Jirafales. También la característica de él era fumar. Ahora chau. Este comentario de Crisma Fashion, quiero entender. No naciste con la ansiedad de fumar. Tú te la creaste. No, Crisma, estás confundida. Yo nací con la ansiedad. O sea, la ansiedad sí está en mí. Te estoy diciendo que clínicamente soy diagnosticado como ansioso. Entonces, no, no, no se trata de que yo escapo con el tabaco. Eso es otra cosa. Pero no, yo no, yo no nací. Yo no me la creé a la ansiedad de fumar. No, no, no. Está mal, mal planteado en todo caso. El estudio no es sinónimo de buena educación. Este, mira. Galo Moreira. Si no te gusta el programa B, andate a tomar por el... Oye, cuente un chiste. La gente cree que somos payasos. A mí me enero a que la gente piense que somos payasos. ¿Quieres que te cuenten chistes? Anda, escucha América. Ahí cuentan chistes. Nosotros tenemos que hablar y hacer chistes. Panas, también tenemos sentimientos. Sí, tenemos familia. ¿Sabes lo que es chistoso? Que sin querer hacer chiste, porque estamos hablando en serio, la gente se ríe. Que es otra cosa. Pero ya es como tú lo dijeras. Ya es como tú lo dijeras. Aquí dice Shafa, creo estás confundiendo la falta de valores con la falta de educación. No, los valores son parte de la educación. Estoy totalmente de acuerdo con el Shafa. Por supuesto, alguien te los enseña. Claro, por supuesto. Un saludo desde Loja para Luis Alfredo Jumbo. Un abrazo, panita. Gracias por estar en sintonía. ¿Quieres escuchar chistes? Anda, vele al pollo el 29. 29. 29 de marzo en Casa Toledo. Compren su entrada ya. CasaToledo.com.es Por algo te dicen humorista en la radio, Omoto. La cultura mismo es muchachos. Ay, sí. Pero es que la cultura es un término demasiado ambiguo. No dices nada. ¿Qué es la cultura? La cultura. La cultura que es la música, el teatro, los modales, las costumbres. ¿Qué es la cultura? La cultura es todo. Cuando dicen es una cultura distinta ya. Ahí están diciendo todo, ¿no? En general, ¿no? Yo creo que cuando dicen la cultura se refieren, yo creo, a las formas de comportamiento humano en sociedad. Por ejemplo, tú tienes la cultura de sacar la basura en una funda bien cerrada a la hora que es y la dejas donde debe estar. Tienes cultura de recolección de basura. Eso es más o menos, creo, la cultura. Por ejemplo, dicen, ¿no? Es que China, China es distinta. No, es que allá es otra cultura. Entonces tú dices, allá tienen la cultura de poner la funda de basura de otra manera a los ecuatorianos. La civilización es diferente en todas partes del mundo, pues. Por supuesto. Mira lo que dice Wikipedia sobre la cultura. Dice que tiene muchos significados interrelacionados. Eso quiere decir que es un término polisémico. Polisémico viene en lingüística de cuando una palabra o signo tiene varias acepciones. Pero, por ejemplo. Acepciones. Pero, por ejemplo, en general se usa para dos cosas distintas. Una, la excelencia en el gusto por las bellas artes de humanidades, también conocida como alta cultura. Y los conjuntos de saber. Esta es la que nos interesa. Conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluido medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Como, por ejemplo, ¿qué haces tú si viene un policía y te dice, señor Carrera, está con el foco del freno quemado, le voy a poner una multa? Yo lo primero que le digo es, arreglemos. Exacto. Y no eres tú. No eres tú solo. En México, por ejemplo. Yo me fui a México y estábamos con un cuñado que estaba borrachito, el esposo de una prima. Todos estábamos borrachitos. Y nos paró un policía. Y se quiso como hacer el vivo. Allá en México es común encontrar un policía así. Y él dijo, no, tranquilos, yo arreglo. Se bajó. Y empezó a conversar con el policía. A los tres minutos regresó, ya está. Vamos. Y nos fuimos a comer. A seguir chupando. Exacto. Entonces, eso es muy latinoamericano, creo, ¿no? Eso de pasarse por el forro, la formalidad, la ley, todo, ¿no? Por eso somos democracias tan imperfectas. Por eso somos tan inestables. Por eso somos casi no democracias. Por eso somos tan latinoamericanos. Aquí los analistas políticos, estos, sabelotodos de los medios de comunicación, hablan de democracia. ¿Qué democracia, cojudo? Anda a preguntarle, pues, a los esmeraldeños cómo están viviendo, pues, en democracia sin agua potable. Por ejemplo, mira, es muy típico de los políticos mentir. ¿Y eso es por maleducados? Y, por ejemplo, mira, hay políticos que mienten y dicen, este man es corrupto, vamos a sacar las pruebas y les vamos a... Y difaman. Y le acaban la imagen a su contendor inventándose todo. Y hemos sido muchos de nosotros testigos que esa es la política que nosotros vivimos a diario en nuestro país. Pero todos mentimos, todos. Imagínate, por ejemplo, un futbolista. Mentira, el presidente Lazo nunca ha mentido. Un futbolista que no. Él lo dijo en una entrevista. Ahí también mintió. Un futbolista, por ejemplo, que te dice, es que vamos a hacer el mejor partido de nuestra vida. Somos un equipo muy unido. Y les va como el caño y pierden 4 a 0. ¿Qué hizo? Mintió. Cuando un artista dice, me voy a retirar de los escenarios. Esto es definitivo. Y regresa. Mintió. Y todos mentimos todo el tiempo. La mentira es normal. Es humana. La mentira existe. Y el político tiene la obligación de mentir. De engañarte para ciertos fines. ¿A dónde quiero llegar? Cuando tienes una segunda vuelta, por ejemplo, entre Lazo y Arauz. ¿Qué hizo Lazo para ganarle a Arauz? Cuando las encuestas parecía que iba a ganar Arauz. Le dijo, Andrés, tú mientes otra vez. Esa fue una. Y la otra, ¿sabes cuál fue? Una que se utilizó mucho. Nos vamos a convertir en Venezuela. ¿Se acuerdan de esa? Claro, claro. Por supuesto. La famosísima nos vamos a convertir en Venezuela. Y yo creo que fue una de las razones. Hay otras. Pero esa fue una de las que hizo que Lazo gane. Y eso es muy popular. Eso se usa en toda Latinoamérica. Venezuela es el patito feo de las campañas políticas. Claro. Nos vamos a convertir en Venezuela. He oído en Chile. He oído en Colombia. He oído en Perú. En muchos países lo usan. Y aquí se usó y funcionó. Y a la final era una mentira. No sabemos. Pero lo que sí es verdad es que ahorita estamos un poco parecidos a Venezuela en algunos sentidos. ¿Sabes lo que el otro día escuché? Ahorita sí estamos. Una amenaza de, si no votan por mí, nos vamos a convertir como en Ecuador. Claro. ¿Eso viste en dónde? En un país de aquí. Sí, sí, sí. ¿Qué sí lo dije en la radio también? Que decían que ya nos están poniendo como ejemplo de lo que quieres estar como Ecuador. Pues listo, vota por ese man. Ya somos de ejemplo de eso, ¿no? Sí, por ejemplo, en la campaña de la última consulta popular decían, si votas por el no, estás con el narco. No, no es cierto, ¿se acuerdan que se usó mucho esa tecnología? ¡Los narco generales! Y de repente resultó que había un poco de nexos del narco con el gobierno. Y claro, ahora ya no hablan de narcos, ahora hablan de los golpistas mafiosos. Antes eran los narco terroristas, ¿no? En los levantamientos populares, narco terroristas. Ahora es golpistas mafiosos. Esa adjetivización, hermano, y va de los dos lados, ¿no? Porque ahora es narco banquero, narcogobierno. Y es facilito hablar, es facilito hablar. Pero eso es producto de la falta de educación. Porque Guillermo Lazo es muchas cosas malas, pero narco no es. No, mentira. Guillermo Lazo es un terrorista financiero, sí sabían, ¿no? Eso sí es. Lo otro no tengo pruebas. Ni tampoco dudas. No, nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Por eso no hay... Vamos leyendo un poco los comentarios de nuestra gente, ya. Vamos viendo qué es lo que opinan ellos. Esto respóndele, respóndele a Rubén. Entre mal educado y mal criado. No hay diferencia, es lo mismo. No es lo mismo. Sí, la crianza, la educación, es parte de un todo. Estoy de acuerdo. No es parte de él. Estoy de acuerdo. Siguiente mensaje. La cultura de transportarse en un bus público también nos falta mucho a todos. Me incluyo porque también me equivoco y para todo eso no te da actitud. Aquí los buses son raros porque algunos no respetan, hacen carreras, no tienen, no huelen bien. Entonces es como que uno entra a un bus ecuatoriano y tiene ganas de portarse latinoamericanamente. Producto de la mala educación. Si ustedes se dan cuenta... La mala educación está en todo lado, ¿no? Pero la mala educación sí se dan cuenta que es parte de lo que somos. Claro. Por supuesto. O sea, no es un error del ser humano, es un error que está ahí. Sí, sí, pero digo, en el Ecuador, hablemos solo de nuestra sociedad. ¿Eres un mal educado porque te educaron mal? ¿O a la final estamos precariamente rodeados de todo tipo de falta de... Mal educados. No, no, falta de servicios. Vivimos en un estado precario. Alguien se enferma tiene que ir a la salud pública. No hay medicinas. Le mandan a comprar por cuatro mil dólares las medicinas, pero él pagó sus aportes al IES religiosamente cada mes. ¿Qué le está haciendo el Estado? Le está robando. Cuando a él le roba el Estado, ¿él qué va a decir? Bueno, yo también me voy a coger esta platita de mi vieja, ¿no? Y sabes qué, no voy a pagar impuestos. Y me voy... ¿Entiendes? O sea, es un círculo vicioso. ¿Cómo puedes pedirle a alguien que suba a un bus de transporte urbano y se porte como una persona europea si el bus es una mierda? Si el bus está viejo, contamina, los asientos no hay puesto, todos están aplastados, no sé, el bus huele mal, está sucio, pegajosos los tubos. ¿Entiendes? O sea, el ambiente también te perjudica. No solo eres mal educado, sino que lo que te rodea es clave también. Eso dicen que es lo que somos, ¿no? Lo que somos es una parte genética y una parte del entorno. Ese es el Quique y el Jero y el Andrecito. Pero si la parte que te rodea vale tres atados de una carnosa y... Entonces, ¿uno qué? Uno tiene que sobreponerse a todo eso y ser el excelentísimo ser humano que no le importa las vicisitudes. Entonces, algunos sí, algunos podrán, pero otros pues no van a poder contra eso, sino que se van a unir a eso. Estoy hablando de una serie de huevadas. Cualquier cosa al mismo tiempo. Y es que eso se vuelve un círculo, ¿cacha? Porque a la final, quienes provocan ese ambiente inadecuado, seguimos siendo nosotros. Entonces, es un círculo vicioso que está ahí y está ahí y está ahí y nada cambia. Nada, nada, nada cambia. Cambiamos. Nada, nada cambia. Y le cambiaste todo a la canción, todo el sentido. El Omoto dice, parece que la política le aburre. ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Me aburro! Siguiente comentario. Que muestres la imagen que te envió a WhatsApp. Sí, no sé, hay un... Hay miles de mensajes en WhatsApp, no sé cuál. Tengo miles de mensajes. No sé qué, bueno, a ver. Contra vos fue, claro que fue contra él. Hay personas que son muy bien educadas. Hay personas que son muy bien educadas, pero el dinero les lleva al lado oscuro. Sí, sí hay casos, claro, claro. Pero también hay de nosotros. También hay gente con dinero que es súper honesta. Sí, claro. Casi siempre es la mejor educada. Oye, ¿y sabes qué también? El, eh... Aquí hay un tema de poder. ¿En qué sentido? Que no solamente es del dinero, sino el poder. Porque hay gente que dice... ¿Has visto que hay gente que dice... ¡Votemos por lazo! ¡El man es misionario! ¿Para qué va a robar? Claro, el man tiene toda la plata del mundo. Pero quizás no tenía el poder. Y el rato que le das el poder con toda la plata... Como dice Control Machete, ¿no? Cuando le das más poder al poder... ¡Eh, Ecuador! Más duro te van a venir a coger. ¡Eh, Ecuador! Es el tema. Siguiente mensaje, Kiquito. Dice... No, no, solo lo que te dije que te retiras de las tablas y después vuelves. Nada más. Era por joderte. Estamos en modo supervivencia. Sí, estoy un poco de acuerdo. Estoy un poco de acuerdo. Oye, ¿viste lo que publiqué hoy día en mi Twitter? ¡Qué tenaz! ¿Se acuerdan que el 2022 fue nombrado como el año más violento de la historia del Ecuador? ¿Ya? No sé si recuerden ese episodio de nuestras vidas. Verás, en el peor momento de la Revolución Ciudadana, llegamos a tener 17 muertes por cada 100.000 habitantes. Esa es una medida que se usa para saber qué tan violentos se están portando estos cuates. Y claro, 17 empezó a caer. Cayó, cayó, cayó hasta 5. Llegó a estar en 5. Hoy está en 5 veces más. 25. Eso cerró el 2022. Súper violento. El año más violento desde que se mide así. Y desde... Y tiempos inmemoriales en el país. Bueno. El primer trimestre de 2023 tiene un aumento de 66% en muertes violentas. Chao. O sea... Y leamos solo rapidito. Entre el primero de enero y el 20 de marzo, las autoridades contabilizaron 1.356 personas. Mientras que en los mismos 78 de 2022, en esos 78 días, hubo 815 casos. Si seguimos a este paso de los 25 con los que cerramos, podríamos cerrar el año con 34. ¿Y saben qué significa eso? Significa que estamos entre los cuatro países más violentos del mundo. Wow. Es brutal. Esta es la imagen que creo que dice que quiere que les indique. Ah, es de Lomoto, claro. Cuando trabajaba en el show de Big Man. Pero ese Big Man no es del Big Man original. Sí parece una burla. Ya. Tenemos malas costumbres y cuando podemos cambiar o tenemos la chance de cambiar, no nos gusta. Sí, somos un pueblo raro. Está en nuestros genes, origen de los delincuentes españoles. ¿Sabes qué es lo chistoso? Ese ya se fue a la parte. ¿Puedes ver? En cómo somos. Y también hay que hacer mea culpa. También hay que hacer mea culpa. Por ejemplo. Y lo hago yo. Y lo hacemos mal. Este mensaje este mensaje me representa. Eh, me quedo de cualquier manera y vuelve a escuchar me encantan. Eh, y lo hacemos todos. Tú vas aquí, botas la basura en la calle, te meas en la calle, escupes en la calle, cruzas por donde te da la gana como peatón, manejas como el orto. O hay profesores que te inculcan, hay profesores que te inculcan que la, que la puntualidad es parte de nuestra idiosincrasia. Sí, pero ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué? ¿Te vas de Europa de turismo? Hijo de pucha y eres de punto en blanco. No botas una basura, jamás orinaste en la calle, ni escupes, no te sacas un moco, cruzas por donde debes cruzar, respetas las señales de tránsito. ¿Y por qué carajo no haces lo mismo aquí? Porque nadie lo hace, porque no se puede. Porque nadie lo hace. Entonces vas a allá y dices, ay, no, la basura, ahí mira, ahí hay un basurero. Es que mira, 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 si tú, si tú en Ecuador te pones a decir, voy a pasar por el paso, cebra, ¿sabes lo que te dice el de al lado? Ere bobo, eres bobo, estás quedado. Pero vos tienes que decir, eres bobo, hay que ser pilas, ¿no? Hay que ser ágil. No seas quedado, vivo, vivo alzándote el pelito, te dicen. Hazte por acá, métete por la izquierda, ¿qué vas a estar haciendo cola? Métete adelante, tienes que ser vivo, no lento, no quedado. Así te dicen. ¿Sabes a mí lo que me dijo un señor que llamó a la radio redonda un día cuando estábamos hablando de infidelidades y yo conté una anécdota de una vez que una chica me había querido como, digamos, muchar, ¿no? Y yo, claro, yo era casado, entonces lamentablemente quité la boca y no pasó nada. Me dijo, maricón. Y esa es la cultura de los antivalores. Exacto. ¿Para qué me metí a casarme con una mujer y decir, sobre todo por esta parte que supuestamente la decimos ante el todopoderoso de que voy a ser fiel? Porque sí se dice eso, ¿no? Sí se dice en la misa, creo, del matrimonio. Promete serle fiel, algo así es. Ajá. Y cuidarla y respetarla y todo eso. Entonces, desde ahí mentimos, desde ahí estamos engañando, desde ahí somos mal educados porque no era que te cases, panita, era que vivas en libre albedrío y te vayas todas las fines de semana a los bares a buscarte a alguien que te la... Es que el infiel es machazo. Es el machazo, claro. No, es el admirado del grupo. Ajá. Masculino, ¿no? Es que ese man es capo, es que ese man tiene cinco, aparte de la esposa. Y no le falta. Pero el que respeta, pero el que respeta es maricón. Exacto, el que respeta. Entonces, viniendo de eso a base, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos más arriba? Es en todo aspecto, loco. Por ejemplo, si tú haces fila para sacar la cédula llega el man y dice, si eres quedado, yo tengo un pana que le pagas y enseguida te da la cédula. Bien que me dices, le voy a llamar a un pana, tengo un problema con la matrícula del carro. Entonces, si venimos de esa base... Tengo un problema con la matrícula del carro. ¿Qué hago, ve? Te pongo menos. No, mentira. ¿Qué problema? Ya pagué todo. Tengo todo on fire, on the rocks. Y estaba tratando de hacer la matriculación en línea y me dice, le falta pagar lo del GAD y me sale, me registra como que no he pagado pero ya pagué. Tengo el costo del banco y todo. Y no me registra. ¿Qué hago, ve? Tienen un tramitador. Pero ya pagaste. Ya. Tienes el papel. Sí. Tienes el pago. Entonces, no puedo matricular en línea porque me dice que me falta pagar eso. Ah, no. No, te tienes que ir ya personalmente. O sea, lo siento, pero tienes que ir personalmente. Ya no puedes hacerlo en línea. Ves, 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 ves. Escucha. Este es el ejemplo. Ahí está toda la realidad. El omoto es una persona educada. Yo lo conozco, sé que es educado. A veces llegaba tarde porque un profesor en la universidad le metió ideas cojudas en la cabeza, pero después se reformó y ahora respeta el tiempo de los demás. A los 40 años, no me importa, pero lo logramos. Y el omoto no puede matricular su carro porque el sistema no le reconoce un pago que ya hizo. ¿Dónde está el servicio público? Entonces, el omoto, ¿qué hace? Un tramitador. Por favor, un tramitador. ¿En qué está incurriendo el omoto? Posiblemente en un acto desapegado de la ley o de lo que sea. ¿Está siendo él un delincuente, un desgraciado? No. Le está fallando el sistema, el sistema podrido que tenemos, que no puede ni siquiera gestionar un pago que ya se hizo. Así es. Entonces, a eso me refiero con el ambiente. Porque la sociedad mejora toda en conjunto. Eso de, es que si cambias tú, cambian todos. No, eso es huevada, loco. Eso es huevada. Si a la gente no le roban en el IES, la gente no va a ir a robarse la medicina porque no tiene cinco mil dólares en efectivo para comprarla en una farmacia en la noche en un asalto a mano armada porque su vida está en juego. Entonces, si el Estado te roba, si el Estado te quita vidas, si el Estado, porque el Estado nos está matando, hermano. A mí, a mí me parece que las, ya me meto en política, pero me parece que las causales para destituir al aso son que el Estado nos está matando. No, a mí no me hablen de cohecho, peculado, mis huevas, nada, nos está matando. La gente se está muriendo en este país. Y de cualquier forma, ¿no? De forma natural, violenta, sin medicinas, por inundaciones, por temblores, por pucha, pero... Balas perdidas, sicariato, asaltos, matanzas, masacres carcelarias. Uf, hermano, si la lista es larga, bro. Y plata sí hay. Porque nos han demostrado. Tenemos una reservota, pues. Y hemos visto que plata el país sí tiene. Plata que ahora no se la ve. el petróleo está bajando de precio. Y ahorita está en un nivel que no se esperaban. Por eso también es grave. Le quitamos del país a este, a Sticker y ¿quién va a querer coger? ¿Quién va a querer coger la pendejada? Exacto, exacto. Vamos con otro comentario. Vamos viendo qué más dice la gente, ¿ya? Este le borra a lo moto. Nuestra mentalidad debe cambiar. Es cuestión de actitud. Puedo decir que a veces uno no hace algo malo, pero en mi trabajo sí hay acciones de mi jefa y yo no puedo hablar porque pongo en riesgo mi trabajo. No nos dice nada. O moto, no has pagado lo de la prefectura que es un nuevo rubro, por eso no te deja. Revisa eso, moto, ¿pagaste esos 20 dólares? Este es el rubro que no por la piola que son estos manes. Es de ese mismo que ya pagaste. Es de este, el que no me deja matricular que ya estoy pagado y es más, ay Pablo, qué bestia, parece que hablo piedras. Ya te voy a enseñar, Pablo, para que no digas. Vamos, vamos con otro. Josemita tiene que ir al consejo provincial con el recibo y ellos te ponen que ya pagaste. Ah, ya ves. Hijo de pucha y me tengo que pagar el viaje al consejo provincial. Nada, voy a hacerlo por teléfono. O moto, yo me voy mañana. Al consejo provincial. Mañana tengo que ir con mi mami a hacer unas cosas. Pero vamos a las 10, así al vuelo, volado. Ah, ya dije, le vas a dar llevando el ticket y les vas a dar. Ah, no, eso no, eso no. Ah, mentira, yo puedo darte haciendo, voy a estar ahí, en serio, en serio. Claro, pues ponte que sea. Voy a tomar foto. Nosotros debemos cambiar, comportarnos como es correcto, como nos enseñaron. Si otros corangutanes se comportan como es correcto, la sociedad puede cambiar, si nosotros somos el cambio. Ah, esa teoría es linda, Juanca, pero te insisto y te repito y voy de nuevo. Si la carretera por la que transitas parece la luna, si llegas al hospital y tienes que vender el, el, el cuñón, 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 si no te queda otra que emigrar del país y más hogares rotos, no es como dices, papito. Es que si, si fuera así, ya hubiéramos cambiado, pues, brother. Claro, es que, es que en un país que está contaminado a ese nivel, tienes que caminar a ese nivel porque caso contrario, te come en vivo. esto no existe, Rafa Paredes, lo siento, para ti es fácil decir, cambia desde tu casa y sé ejemplo para el resto, facilísimo para ti decir y te voy a juzgar un poco y te ruego me disculpe, se te ve bien vestido, tienes una buena camisa, un buen terno, lentes de marca, estás en una casa simpática, no te ha de faltar nada, papá, nada te ha de faltar. Por eso tú, para ti es fácil decir, edúquense. Siguiente comentario. Miren esto, verán, 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 lo voy a demostrar, voy a demostrar esta situación para que entiendan. Voy a publicar mis documentos personales para que todo el mundo vea que no se dice. 18 dólares, nota de débito. Pago, garpi, chincha, fondo vial. Sí. 18 dólares. Sí. Sí. Ya. ¿Y acá qué dice? ¿Y ahí qué dice? No se ve, está brillando mucho. Mírale un poco, el vehículo no puede ser matriculado, parece que dice. Y está una X en la parte de pichincha. Vuelve, vuelve a actualizar, actualízale. Dice, valor, ¿qué cosa? Actualízale, por si acaso. Mira lo que dice Pablo Almeida, que tanto le, le criticas. Mira lo que dice Pablo Almeida. Comoto. ¿Cuándo pagaste? Se demora 72 horas en subir al sistema. ¿Cuándo pagaste? Ya pagué, aquí hay enseñe la fecha ya. Pero oye, pero cachas, 21, es que si es 21, son 48 horas recién. Cachas que tenemos, ¿cuántas cosas tecnológicas? El 21 del 23. Y un simple pago se demora 72 horas. El 21 de marzo. Dice acá. 21 de marzo, entonces mañana, Omoto. Mañana tarde, actualízale y ya de estar. Mañana son 72 horas. Año 2023 y se demora 72 horas en actualizarse. Es un absurdo. ¿Sabes cuánto se demora? Se demora popularizado, lucu. Claro, esa es la huevada. ¿Sabes cuánto se demora el teléfono cuando te cortan y pagas en línea para volver a funcionar? ¿Cuánto? 15 minutos. Ah, pero es que esto no ha de ser importante, ¿no? O por hacernos los ricos o porque nos ven la cara de cojudos. ¿Quién sabe? Qué raro, ¿no? Que acá 72 horas. Lo hacen manualmente, es la única explicación. O sea, 72 horas, ¿qué? O sea, por ejemplo, el Omoto pagó, aquí está el pago, tráigame en esa tortuga, peguemos este papel en el caparazón de la tortuga y mandemos la... Y manda a dejar y manda a dejar a la Agencia Nacional de Tránsito. Ojalá no la pise nadie a la tortuga en el camino. Porque no explico más por qué se demora 72 horas en actualizarse. No tiene sentido, verás. No tiene sentido. Qué idiotez, Dios mío. No tiene ningún sentido. La plataforma más chichihue de pagos de cosas se actualiza ese instante. Cualquiera, pero dime una. Cualquiera. Compra un... Paga por un canal, paga por un patrón, por ejemplo. Patrón punto com los Josemas. Voy a poner rapidito. Y... Esta huevada. Pagas. Y enseguida, pues ya estás activado. Enseguida te hace el cálculo, todo ya. Manda un registro, manda una notificación. 72 horas en actualizarse. No creo, creo que mi amigo está equivocado, verás. Netflix, Spotify, cualquiera es ese instante. No, 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 no creo que él esté equivocado. Lo más probable es que es así y eso es lo que más indigna. Sí, yo también creo. Que se demore... Yo lo que tenía entendido es que cuando hacías el registro del vehículo se demoraba 72 horas en que te aprueben el registro y de tales, pero el pago es inmediato. Mira esto. Giovanni Mo dice, es burocracia, los funcionarios lo hacen para conservar su puesto y justificar que es necesario. Puede ser, puede ser que sea eso, que no me parece una explicación descabellada, que claro, si automatizas todo el sistema, de repente ya no necesitas al mayorcito que está firmando los documentos o pasando el pago y a veces para no modernizar y no votar gente, pues nos hacen pasar estos... Vergüenzas. Estas 72 horas. Entonces esas 72 horas valen la pena porque es un empleado más. Una persona no perdió su trabajo. gracias al sistema mal, gracias al mal sistema una persona tiene su trabajo. Continuamos viviendo en este país lleno de cosas maravillosas. A esa persona que hace esa verificación del pago le podrían dar el trabajo de que después de que se actualice verifique si en verdad se hizo, ¿no? Pero que no sea requisito para perjudicar al consumidor final. Sí. Digo, podría ser. Qué desastre, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, esa ha sido la tertulia del programa de hoy día. Menos Mario, hablamos de educación, ¿no? A la final tanto, ¿no? ¿O sí? Sí, todo el programa se basó en la educación. Oye, estaba hoy editando el nuevo, el nuevo viejo capítulo del Akiti Show. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me maté de la risa y yo les iba a decir, hablemos de ese tema, pero dije, no sé, qué bueno, empezamos a hablar de cosas que te hacen, hemos hablado de las cosas que te hacen ser vanidoso. ¿Ya? Cosas que has hecho por vanidad era el tema del programa. Me pareció buenísimo. Bueno, bueno. Y que dame un ejemplo, ¿qué haces por vanidad? ¿Yo qué hago por vanidad? Yo me pongo Botox. ¿Sabes qué es lo último en vanidad que yo he hecho? Vos hablabas de, vos decías, yo por vanidad me pongo desodorante, decías. Pero lo último, como ya vamos envejeciendo y nos vemos más feos, yo lo último que hago es me peino esto. Yo ese día, yo hay en el programa yo ahí en el programa hablo de que me saco las cejas, yo me saco las cejas de aquí, del entrecejo. Ah, ¿te sacas esas? Yo sí, yo sí me saco esas. Sí, yo sí me saco esas. Y claro, me decían, no, eso ya es el colmo, no sé qué. Todo bueno, bueno, si quieren oír, si quieren oír el Aquí Tu Show, ya están subidos los programas y ahí está, hoy día ya está editadito, listo para subirle. Este es un Aquí Tu Show del primero de septiembre del dos mil diecisiete. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ahorita, ahorita lo vamos a subir. Hablamos, en ese, hablamos sobre qué has hecho por vanidad. Está bueno. Totalmente, Santiago Peña. Un abrazo a todos, gracias por habernos sintonizado, nos vemos a las cuatro en la radio. Que la pasen bonito. Chau.